Que balón le termina colocando a Bentancur para la Quintana, ataca a Peñarol, freno en la Quintana, dentro del área, remato, centro, gol en contra... ¡Gooooool! ¡Gooooool! De Peñarol en contra, al centro, a la Quintana, a los tres minutos de este segundo tiempo. Balón que buscaba a Bentancur y sin embargo, terminó encontrando el pie izquierdo de Pizorno, que mandó la pelota al fondo de la red en 3 minutos del complemento, comienza ganando este segundo tiempo, Peñarol casi del vestuario, el mancha 1 al Bioncero buena combinación entre Ventancur y la Quintana, termina rebotando en Pizorno el tanto para el Carbonero metió la pata Angelo Pizorno, nueva jugada que de todas formas si no estaba el ex futbolista del club Atlético Cerro, me parece que se metía igual adentro del arco producto de como iba generada la comba, en este gol de Peñarol cuando no la meten los propios y buscó con delanteros arrancó con Rivero y Viatri, ahora metió a Ventancur una jugada muy peleada por el ex futbolista de Sudamérica allí lo buscaba, el número 11 ese centro que llegaba del sector derecho producto de la Quintana una jugada en combinación entre Ventancur y la Quintana cuando volvía la pelota hacia Ventancur, que es toda de él la llevó con el pecho la peleó, los camisetearon lo agarraron de todos lados se la entregó al sector derecho a la Quintana que frenó y con la pierna zurda metió el centro para que la termine conectando finalmente el zaguero de Albion Pizorno en contra y en 50 justifica con el trámite Peñarol le gana 1 a 0 Albion seguinos en las redes arroba futbol club huy es ahora la Quintana que va con el contragolpe para el equipo mira Sol va jugando la Quintana con la pelota largo pase para que en la tribuna de enfrente la tenga Rossi mira que bien que la termina bajando Rossi va Peñarol ahora por parte de Rossi dentro del área se posiciona Ventancur son dos contra dos el centro que viene para Ventancur lo mató de Pechón hace el segundo remato y Razabal con el contra gol Pizorno en contra gol de Peñarol Pizorno otra vez en contra Rossi encabezó el contragolpe por zona izquierda mando el centro no llegó el propio Pizorno y ahora sus espaldas Ventancur chocó con la Quintana casi la mascarilla rebastó el futbolista Ventancur terminó nuevamente ayudado por la suerte y la noche negra de Pizorno que casi como en un replay del primer gol volvió a rebotar el esférico que no tenía destino de red en su humanidad para que termine colándose en el arco que defiende y Razabal y cuando estamos en el último minuto del partido 49 del segundo tiempo lo liquide el manja Peñarol 2 al bioncero de Yagú para Pizorno que vuelve a marcar en contra Friendly Fire de fuego amigo de Pizorno en dos oportunidades hizo todo bien Peñarol con el cambio de frente primero con el buen centro buscando a Ventancur después que la baja de pecho que define y después la carambola que termina generando que pegue primero en el cuerpo del arquero y Razabal y después en la pierna de Pizorno que no lo puede creer lo liquida Peñarol Ventancur con ayuda de Pizorno que termina metiéndola en contra coloca el segundo y ahora Peñarol 2 al bioncero el 95 de juego seguinos en las redes arroba futbol club uy la salida que viene siendo